Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dudulaul y estamos con FIFA 15 He podido conseguir una tarjetita que dan en el game, que dan 15 euritos de Origin Porque me sobraba un dinero en un vale y bueno pues he decidido que iba a usarlo para abrir unos sobres del Ultimate Team Así que vamos a Ultimate Team, tengo aquí al aparato como siempre a Zeus y a Mark, que están expectantes por si me toca Messi o Ronaldo Así que bueno, 1575 FIFA Points, vamos a la tienda, sobresoro, voy a abrir unos pocos de 100 y otros pocos de 150, vale Vamos a empezar con los de 100, 100 FIFA Points, seguro que quieres comprar este sobre, sí Espera hasta que se complete, vamos ahí, vamos ahí Y ahí se está abriendo el sobre Se está abriendo, se abre, se abre Madre mía, vaya basura Me ha tocado Valde Valdez, 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 si te toca te forras Vatshuayi Vatshuayi, Rodríguez, me ha tocado Rodríguez James No James Rodríguez Su primo Rodríguez del Elche Huelbeck, ese está bien, ¿no? Sí, sí, Huelbeck está bien Contratito, contrato, joder, contratos para regalar Curación, ah, curación única, ¿sabes? Más 4 todas las lesiones Oh, qué suerte tengo, tío Eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, entre comillas Entrenamiento, liga, liga de manager Escudo del Geona y equipación del Hull City Bueno, pues muy bien Enviar todo al club No se puede enviar todo de golpe Sí, hay una tecla No Sí, si lees, sí Te voy tirando a la X, tío Que no, que no Ah, sí, sí, sí Uno de los gatillos LTE, enviar todo al club Venga, vale, vale Muy bien Ala, que tengo un trabajo físico que no veas Vale Vamos a comprar otro sobrecito Ahí estamos Esperando a que se complete Tintón, 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 tan Ahí está Vamos Que me dé suerte el negri este que sale en la portada Yo guay Y me sale solo un jugador Pero esto qué basura es Madre mía Uy, me ha tocado la... La... ¿Cómo se llama? La... La muchacha esta del PSG... No, del PSG no La... La masajista esta que está a buenos ran A el Chelsea ¿Esa? Me ha tocado esa, sí Pero está aquí, tío Sí Más tres de fortaleza No sé, a tres o fortaleza Tres por ciento de fortaleza Fortaleza, eh De medio centro Me ha tocado es Charles Que no sé quién cojones es Y de medio centro defensivo Con Ratsen Que tampoco es un cojones Y me ha tocado Uno, dos, tres, cuatro Cinco contratos, macho Entrenamiento y otra vez Recuperación única Y repetido tengo a Nessie De este Madre de Dios Benditos al Señor Nos ha acojado en su gloria Ala Bueno, voy a empezar a comprar Sobre de los buenos, eh Algunos artículos No se pueden amenazar en tu club Porque están duplicados ¿Y qué hago con él? Te lo pondrá Si lo quieres poner a vender O si lo quieres... Pone lista de transferibles, ¿no? Si es una CAC Depende de quien sea No sé, pero es de setenta y cinco Así que... Si descartas te dan trescientas Vale Voy a venderlo Voy a comprar... Setenta y cinco, tío Setenta y cinco No lo descartes, ¿no? Igual podéis venderlo Claro, lo he mandado a transferencias ¿Eso? Voy a abrir... Bueno, miras Uno de ciento cincuenta ¿Me quieres callar ya, por favor? Me cago en diez Voy a abrir uno de ciento cincuenta Vamos ahí Vamos ahí el Aleti Aleti Vamos ahí... ¡Madre mía! ¡Vaya basura! Mierse... Joder, se llama Mier... Miersegeski Buenísimo este tío Guzan, portero Correa Setenta y cinco Medio centro ofensivo Madre mía ¿Quién sabe los que son brillantitos? Ese es brillantito El Correa es brillantito Eseis de ritmo Contratos, contratos Contratos pro ¿Eh? Únicos Forma física Estilo de juego Liga de manager El estadio El monumento ¿Ese cuál es? ¿Qué estadio es este? Town Park No Pues me gusta este estadio Así que establecer Un balón Me ha tocado un balón Un broneo Ciento cincuenta Élite blanco ¿Y esto qué es? Un entrenador de porteros Tío Venga En fin En fin Serafín Bueno Vamos a abrir otro de ciento cincuenta Esto ya me está empezando a tocar Los melendrängeles Yo quiero uno bueno Me vale uno bueno En todos los sobres uno bueno Joder Un ochenta y pico Un noventa Y un trescientas Hombre Un ochenta y pico Bueno Un setenta y ocho Eso no está mal ¿No? Ogbonna Defensa Ogbonna Setenta y ocho Poli Yanga En 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 Vyagua Joder Setenta y seis Vaya nombrecito Hoffman Otra que me ha tocado Ah no Ahora me ha tocado Newton Otra chica de estas Contrato 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 Forma física Pro Modificador de posición Pro Y el Signal Y Duna Park ¿Ese cuál es? Me suena Pero no tengo Pajos De la vida Bueno Al club Todo Venga A ver Come Los Muitos Vale Ya me quedan Cientos Mil setenta y cinco Voy a abrir uno de cien ¿Vale? Vamos a abrir uno de cien Vamos con los FIFA Points Vamos con los FIFA Points Ahí está Messi sale en la portada Ese tiene que ser bueno Macho Sale Messi en la portada Y me como otra vez Los mocos Ari Delantero Centro Seventa y cinco Madre mía Robson Kanu Sesenta y siete Smelzer Mira ese del Borussia Seventa y ocho Es el bueno tío Smelzer Seventa y ocho Ha tocado Russian League Contrato Siete Cher Chesov Madre mía Contrato 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 Forma física Forma física Estilo química Estilo química Madre mía Oye y los sobres estos que son especiales Esos que son No te vienen únicos Creo A ver sobres oro No ya le he cagado Me cagas Sobres promocionales Esto que es Aprovecha la canción para dejarte equipo plata Contiene oro Uff no pero este no lo venden De cachis Estos son todo platas Y este sale 30.000 monedas Vaya Pues nada puede ser Bueno sobres oro Vamos a abrir otro de 100 Con uno que sale ahí del Napoli En la portada Ya me queda menos ¿Es Iguain? Creo que sí Pues puede ser No sé Tampoco Puede ser Puede ser Madre mía Anda mi madre A ver Me ha salido a Vidal ¿En serio? Sí A Vidal Míralo Ahí sé cuánto está 75 Vidal o a Vidal A Vidal Ah A Vidal A Vidal Hombre ¿Cómo Vidal? ¿Cómo Vidal? Joufré De 75 A Vidal De 75 Daikan De 75 Y Clashy De 76 Madre mía Contrato 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 Entrenamiento Y la equipación del Córdoba Madre mía La equipación Vamos Qué heredos y la equipación del Córdoba Por Dios Vale Voy a abrir el último Premium Y el resto ya normalitos ¿Eh? Guapos Vamos a ver Esperando que se complete transacción Chuchun 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 Dos santos Me ha tocado dos santos Ese es bueno Dos santos Dos santos además Pro Pro qué? Pro O sea Único Raro Raro Sí Marshall de 75 Bortero Suacros Que no sé quién coño es Del Stoke City Dos santos Que está ahí En el Valencia ¿No? ¿Es Valencia? No Villarreal 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 Medio centro Contrato Contrato Joder No querréis contratos ¿No? Guapos Sí Y equipación visitante Del Zenit Y la equipación Del Uni Católica ¿Qué es eso? C D UC Madre mía Venga Todo para la saca Para acá Vale Ahora es así Venga De 100 Que me quedan 7 sobres Y Me sobran 25 Churri puntos Vamos ahí Vamos Madre mía Vaya basura Kallstrom 77 Medio centro Cereaus 77 Delantero Medio centro Smith Forma física No sé qué No sé cuántos Kaka de la vaca paca La equipación del Cardiff Y el balón de Nike Ordem LFP Vaya telita Al club Sí Vale Seis sobrecitos Chicos Confío en vosotros Vamos Un Messi Quiero un Messi Un Ronaldo Un Neymar Se abre el sobre 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 Madre mía Un 79 Me toca solo Y me toca solo Un 79 Hay uno repetido Del Bayern Me ha tocado uno del Bayern Toprack Se llama ¿Cómo lo veis? Bueno Pero es del Leverkusen ¿Eh? Contrato de jugador Contrato pro No sé qué Venga Ah es que me han tocado Dos jugadores que tengo repetidos El Oggona este Y el viceback Oggona no es malo Oggona es bueno Más lo que ha repetido Es de la Juve Y del Olympique de Lyon El viceback ese Bueno pues Este lo vamos a enviar a otros pasos ¿No? Con el lista de transferibles Y este lo vamos a poner también Con el lista de transferibles Y el resto Tú de club Así que Vamos a ver Abrimos uno más Ni 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 Qué mala suerte tengo tío O sea No me está tocando nada bueno tío A Senjo Me ha tocado a Senjo También del Villarreal Del Villarreal Dennis Delantero centro de No sé qué 78 A Senjo Me ha tocado Song Alex Song Bueno Tengo a Song Pero en qué equipo está ahora tío En el West Ham Creo Ah sí Sí West Ham United Sí A Senjo Song Vale La camiseta del Clon La del Udinense Madre mía Ala Tú de club Cuatro sobrecicos Venga chicos Dame suerte Joder No es que no me decís nada Y claro Si me toca Messi Te lo regalo Ceusín No se lo puedo regalar ¿No? Me ha tocado Torres 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 Pro Good Madre mía Evans Del United Enrique Enrique O Genrique O como cojones se pronuncie Del Nápoles Y Torres Del Milan Y Pro Además Ostras Contratos 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 Entrenamiento Más 15 Yo pensaba Estaba viendo ahí La camiseta del Barça Y iba a tocar La equipación del Barça Macho Escudo del Hannover 96 Y la equipación De Like Football Madre mía ¿Suele que si has enviado Otros artículos A tu club? Pues sí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a abrir 100 points Vamos ahí Ni, 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 ni Vamos ya Que nos quedan dos Sobre esa parte De este Loli, loli, loli Madre mía Madre mía Que basura Kutcher Lombards Y Franco Muy bien Vale, vale Forma física pro Tal Equipación del Toulouse Equipación Menos Vale, vale Te pides Eh Enviar todo al club Sí Vale, dos sobrecicos Dos sobrecicos más Dos sobrecicos más Infima points Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya Con los FIFA points Vargas Me ha tocado Vargas Que no sé Delantero centro Debeto a saber qué ¿Quién es Vargas? ¿Lo conocéis? 77 Sí Sí, coño De Chile Es bueno ese Pero no sé en qué equipo está ahora Me ha tocado pro Está en la liga inglesa, ¿no? Está en el... Un sitio en escudo azul El castle o alguna cosa de estas, ¿no? No puede ser Ah, te lo miro Está en el... Contratos, física... En el Rangers Pues puede ser Equipación del Villarreal La tercera equipación del Villarreal Y el Valdem ha tocado de repetido Así que... Conocentida poner en listo transferencias Muy bien Y todo para la saca Para la saca Bueno Último sobre oro Porque luego Los sobre plata ¿Cuánto valen? Vaya hombre ¿Por qué quieres plata? No, porque me sobran 25 FIFA points No hay por 25 FIFA points No me puedo comprar un sobre Premium Vaya pelita Bueno, último sobre Abrimos el sobre Y... Madre Vaya basuraca Del Múnich Del Bayern de Múnich Me ha tocado Streg Que este es el tercer portero ¿O qué? Un cuarto O cuarto, ¿no? Madre mía Fernandao Que es brasileño Que es 75 Delante del centro Tore Que es del no se que, contratos, contratos de forma física, entrenamiento, estilo de química, estadio, no se que, y estadio de las artes otra vez Me ha tocado, estadio de las artes, poner lista de transferibles Muy bien, pues nada, pues hasta aquí los sobres Nos ha tocado cosas buenas, nos ha tocado torres por ejemplo, nos ha tocado otro que me han dicho esta gente que dicen que es bueno Yo no conozco ni puta idea, no me voy a engañar Pues no se que me ha tocado bueno Ya me haré un equipo y lo veréis con lo que me ha tocado y con lo que transfiera y el dinero que gane A ver si me hago de oro con un poquito de suerte y soy amo y señor del FIFA Así que nada, espero que os haya gustado Después de esto subiré ya un partido seguramente online con el equipo que me haga Así que nada, ya sabéis, like, suscribiros y hasta otra